¿Qué pasa si el Partido Socialista vive un momento complicado y difícil para la dinámica interna del partido como organización? Y eso no hace falta adivinarlo, eso lo ponen en manifiesto los resultados electorales de las pasadas elecciones. Por tanto, el que haya pluralidad y por tanto grupos que intentan buscar, no personas, sino que intentan buscar la orientación del proyecto de futuro desde el punto de vista ideológico dentro del Partido Socialista, me parece excepcional. Yo creo que hay un grupo de jóvenes, no tan jóvenes, pero que han firmado un documento, pretenden iniciar la andadura de la discusión y del debate interno en la búsqueda de ideas para ese proyecto de futuro. Me parece que en ese marco de pluralidad es necesario, además, necesario, y además no se debe vincular con las personas. Qué duda cabe que las personas van a surgir en el marco de cada uno de esos proyectos. Pero, por ejemplo, el conjunto de personas que han firmado ese documento no necesariamente están pensando ya en Carmen Chacón para que fuera la secretaria general o la futura líder del Partido Socialista, que indudablemente no solo lo puede ser, sino que se ha hablado hasta aquí de que lo podría ser. Por tanto, a mí me parece que tenemos una etapa interesante. Yo animo a todos los socialistas a que participen en esa reflexión y que lo hagan desde la absoluta convicción de la necesidad de una renovación y de una profundización de las ideas del socialismo de futuro, y del proyecto de futuro, sin complejos, sin condicionantes y sin exigencias de aparatos de partido, porque el aparato de partido ahora pasa a un segundo plano. Ahora le toca hablar y reflexionar a los militantes en el sentido más amplio, que por eso es un partido plural con muchos años de vida y que, lógicamente, no se puede equivocar en el futuro próximo. Porque hoy estamos en la oposición, en la oposición con un partido débil. Ahora lo que hace falta es, estando en la oposición del gobierno de nuestro país, vamos a fortalecer el partido. Y el partido no se puede fortalecer con imposiciones. El partido hay que fortalecerlo desde el debate interno, desde el diálogo, desde la pluralidad y, desde luego, pensando en el futuro.